El paramilitar desmovilizado Arlington Mosquera acusó al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuellar, de haber sido patrocinado por alias Macaco para ganar las elecciones. Arnulfo Mentes. María Cristina, las acusaciones también se extendieron al antecesor inmediato del gobernador Cuellar, quien según Mosquera también tuvo apoyo paramilitar. El desmovilizado paramilitar Arlington Mosquera denunció que el actual gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuellar Carvajal, llegó a su cargo al parecer con la ayuda de las autodefensas y por orden de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. En ese tiempo me dice Carlos Mario Jiménez que Carlos Fernández ya tenía conocimiento de eso, Paquita, pues para colaborar con esa gente y que miran la correa en la campaña. Igualmente dijo que hace dos años le contó a la fiscalía que se reunió en varias oportunidades con Cuellar Carvajal en su residencia y que en una de ellas le entregó 50 millones de pesos a los paramilitares para que le ayudaran en su campaña a la Cámara de Representantes. Tengo el pleno conocimiento que él me entrega a mí 50 millones de pesos, que no estoy mintiendo, estaba Caquetá y estaba Oreja. Para que le apoyáramos la campaña y que no lo fuéramos a dejar solos. Esa plata se la entrego yo al cantante. Según sus denuncias el exgobernador Juan Carlos Claros Pinzón también habría sido elegido con el apoyo a los paramilitares en Caquetá. Le pregunto yo sobre el gobernador que estaba, me dice, sí, yo al gobernador que estaba anterior también lo apoyé, él tiene unas cosas mías, no sé qué cosas, no, tiene unas cosas mías. Eso me lo manifestó, es respetuosamente. Macaco. Sí, macaco. Mosquera también denunció que tras rendir su declaración a la fiscalía, el hijo del gobernador Francisco Cuellar, lo llamó y lo amenazó de muerte. Te mandamos a levantar, así me dijo frenteado. Mosquera dijo que el gobierno le incumplió el acuerdo de su desmovilización porque no le volvieron a dar la mesada ni los aportes para educación y que después de dos años no conoce ningún resultado de la investigación de la fiscalía. Sabe la Defensoría del Pueblo, sabe la Procuraduría, sabe la Fiscalía, sabe la Corte Suprema y sabe la Alta Consejería a donde quién más cubro yo.